Ante su próxima visita, el Papa Francisco ha preguntado a un mexicano si este país lo espera con tequila o sin tequila. Hay un video que muestra en redes sociales mexicanas el grasejo, ¿no? Se supone que es una broma. Cuando el Papa saludaba a los visitantes durante la celebración del Año Nuevo en el Vaticano, un mexicano le gritó que México lo espera con los brazos abiertos, a lo que Francisco reaccionó con esa pregunta, ¿con tequila o sin tequila? Con mucho tequila, respondió el de la bendición. Por ahí hubiera empezado. Que convierte el agua en tequila ahora que venga. Es la segunda vez que se refiere a México cuando habló de que su pobre Argentina no sufriera los fenómenos que padece nuestro país, ¿se acuerdan? Sí, que no se estuviera mexicanizando. Sí, algo así. Pues, vamos a esperar esta visita a México del 12 al 17 de febrero, en donde celebrará misas en cinco lugares. Y va a ser una fiesta. Es decir, vamos a tener los cuatro o cinco días que esté aquí y la gente va a estar en un buen ánimo. Porque realmente, bueno, la sociedad mexicana es un 80%, quizá un poquito más católica, y la gente está contenta con la venida del Papa, independientemente de algunos intelectuales que digan que no, que viene a darle el aval al presidente, ya dijeron los del episcopado que no viene a avalar a nadie, etc. O sea, una cosa es la cuestión política que se derive de eso. Pero en general, yo creo que va a ser unos días en que la gente esté de buen ánimo con la visita. Sí, claro. ¿Lo transmitirá? Sí, sí, sí. Yo creo que vamos a ver dos o tres días de ese ánimo que rara vez se ve en un contagio social, ¿no? ¿Estarán felices los agraviados por los legionarios de Cristo? Ahora que venga y que les dio el perdón y que van a celebrar juntos sus 75 años de formación. No, ellos no, por ejemplo. Ah, bueno. No, pero una mayoría. No, pero yo creo que una gran parte sí. No, una mayoría. Sí, sí, es una señal de optimismo, de buena aventura y sobre todo su bendición. Muchos lo considerarán... Muy importante. Sí, sí, hasta los niños levantan para que les toque. Y ha sido un personaje empático, o sea, independientemente de tu creencia, o sea, que sigas el catolicismo o no, todas sus ideas o la mayor parte de sus ideas han sido revolucionarias. Y eso ha creado que atraiga a más gente, independientemente de tus ideas espirituales, simplemente porque se ha portado humano y ha estado más cercano al pueblo o a la gente que cree en él. Y además tiene un bonus extra, como se diría. Es latinoamericano. Latino, además. Y dice, oye, clarito, el cuate está súper emocionado de que el papa le contesta. ¡Papa! ¡Papa! Sí, te esperamos en México y la emoción. Pero es que el tipo es como dice Alejandro, parece que está entrenado para que darle bien a todos. Y su respuesta en ese momento, yo no sé cuántas nacionalidades se juntarán ahí, pero el tipo está preparado para contestarles a todos. Al albanés, al mexicano. Y quedar bien. Sí, sí, realmente es muy preparado en ese sentido. Entonces, bueno, si eso lo hace allá, imagínense en México, donde en español le puede uno gritar al papa y lo entiende. Yo voy a entender todo. ¡Papa! ¡Te esperamos en México! ¡México, papá! Bienvenido en febrero en México. Con tequila. Y con mucho tequila, hermano, padre, la bendición. Te pido por mi sobrina y mi hija. Como si estuviera en una carpa. Tal cual. Sí, sí, sí. Tal cual. Sí, claro. Es que es un rock star, yo les he dicho, no es un papa. Pero lo que decías, Madeline. Front man de la iglesia. Es increíble el júbilo de este personaje, o sea, del chavo, del papá, del señor. Verdaderamente se ve emocionado de poderle, y más cuando le regresa, le responde el papa, ¿no? Es que es el contagio de estar ahí. Hay gente que no es creyente y cuando va a esos lugares, dices que la emoción de estar ahí es otra. Es el que no es tibetano y va al Tíbet, el que no es musulmán y va a todos esos lugares sagrados. ¿En trameza? Sí. Pero ahora con este líder, que es de verdad, es que es folclórico, hasta la pared de enfrente. ¿Se bajará también en una óptica a pedir repuesto para su armazón? ¿O en una pizzería? Sí, porque le gustan mucho las pizzas. ¿Se detendrá a hacer su pedido? Igual se detiene en alguna óptica, el buen pastor, por ejemplo. No hay un negocio que las tiene preparadas, ¿cómo se llama? Que ya están listas las pizzas, llegas tú y... Ah, sí. Y de inmediato se te atiende. ¿Cómo se llama ese negocio? El que está aquí en la esquina. ¿Es el amor? No, aquí. César. César. A ver, que viene un aquí de frecuente. A ver, Aris nos va a decir. Sí, Little César's Pizza. Eso. ¿Eso qué quiere decir? Pues pequeño César de las pizzas, para los cuates. Eso. Pues a ver qué detalles se le ocurre o tiene la oportunidad de lucir su bonomía, ahora que esté en México. Porque a lo mejor la seguridad le va a impedir muchas cosas. Sí, claro. Una respuesta. Sí. Sí, César. Creo que a este Papa no le hace mucho caso a la seguridad, pero yo creo que va a ser diferente a la presencia de Juan Pablo. Yo creo que va a ser distinto, porque este Papa tiene otra forma de relacionarse con los feligreses. Es distinto. Yo no me imagino a Juan Pablo preguntando si le iban a recibir con tequila o sin tequila. No, no, no entra en su personalidad. Esta visita va a ser distinta, va a ser mucho más cercana. Bueno, pero es que este es latinoamericano. Claro, claro. Por eso el otro no hubiera llegado a esa identificación. Además viene en un momento difícil para México. Entonces yo creo que la gente sí va a encontrar como un momento de esperanza o una luz de esperanza por todo lo que hemos estado viviendo en términos del derramamiento de sangre, la violencia y demás. Sí. Yo creo que es un buen momento para esa visita y creo que se va a contagiar a la gente. Como ahorita, o sea, uno oye esta grabación y te contagia de la alegría, aun cuando tú seas creyente o no creyente y ni siquiera estás ahí. Estamos oyendo una grabación de algo que sucedió y te contagia, te contagia del buen ánimo. Entonces yo creo que van a ser tres o cuatro días donde la gente va a estar de buen ánimo. O sea, vas a ver a la gente sonriendo, si vale incluso la expresión. Es una esperanza, compadre. Sí, sí, sí. Sergio, respecto a la persona que con tanta euforia saludó al Papa, bueno, pues se le perdona. Pero en realidad fue un desliz. ¿Qué refleja los estereotipos que hay en México? Todo es mariachis, tequila, narcos y gobiernos corruptos. Ni modo, ni Francisco se escapa. Le van a plantar un sombrero charro, vas a ver. Pero además son los símbolos que te definen diferente al mundo. A ver, cuando hablas de Argentina, ¿qué piensas? Pues un pedazo de carne, un churrasco. Pues es lo que pasa el vino. Italia, pizza. En Francia, el vino. O sea, son estereotipos, sí, pero eso no afecta ni habla de que seas una sociedad menor o nada. O sea, simplemente son los referentes que se han ido construyendo en el imaginario universal. Y los hay de vestimenta. Además es con su playera de rayas y el argentino de gaucho. Y entonces también es... Lo que sí, sin duda, estas llamadas identifican a extranjeros que viven en nuestro país. Estos deben ser de alguna nacionalidad muy exclusiva que no tiene nada que ver con nosotros. Cuando vinieron, hubo una gira mundial después de que regresaron Neil Armstrong, Collins y Aldrin, de haber ido a la luna. Hubo una gira mundial por la paz y la amistad de los pueblos. Y vinieron a México. Los llevaron al zócalo, los cargaron en hombros. ¿Y qué les dieron? Sombrero de charro y jorongo. Sí. Pues es lo lógico. Eso no define toda la cultura mexicana. Pero es como el prototipo de ciertos elementos icónicos que tenemos. No me imagino a la madre Teresa de Calcuta con sombrero de charro. O con una vestimenta de china poblana. No, bueno. Bueno, pero con un zarapito. No, pero es que ella tenía también otro carácter. ¿Un chal? Exacto. No se prestaba a eso. Un rebozo. Un genio de los mil demonios. Bueno, está por ahí la foto de Marilyn Monroe con su suéter de chingón cuac. Suéter de chingón cuac. En la cárcel de Ciudad Juárez, que visitará el Papa el 17 de febrero, tiene en preparación temas eclesiásticos para recibirlo, porque hay un responsable de la pastoral, el sacerdote Alberto Meléndez. Para ese encuentro, asistencia de 800 reos más familiares y empleados administrativos, una hora y 30 minutos. Es curioso, pero la mala suerte de caer o de estar en la cárcel... Se convirtió en una oportunidad única. Única. Se sacaron la lotería espiritual. Sí, porque fíjate, tú comentaste hace unos días que los boletos para estar en actos que va a presidir su santidad, los iban a entregar a través de las iglesias. Los párrocos las van a entregar a las personas que están todos los días ahí, que los ayudan, que son los que pasan con la canastita, que son los que le llevan su comida al sacerdote. Ahí van a estar los boletos. De ninguna manera en una misa van a decir, a ver, repártanlos por todas las bancas. No, no va a ser así. Y en cambio ellos, sin hacer nada, van a poder estar cerca de él.